Música Entre las novedades que hay en la parte de Secretaría de Producción del Municipio de Maipú es informarles que se está organizando conjuntamente con la Asociación Real de Maipú, el INTA y la Secretaría una jornada de actualización ganadera. Esta jornada va a ser dentro del marco de lo que es la exposición ganadera de Maipú el día jueves 13, se va a hacer en el Salón Italiano, el Teatro Italiano porque nos brinda una comodidad como para 400 asistentes. Bueno, esto es un esfuerzo conjunto tratando de traer a nivel local o regional profesionales que se especializan en distintos temas, de muy alta jerarquía. Como bombón de esta jornada se va a presentar el licenciado Ignacio Iliarte muy conocido por todo el ambiente ganadero, por dirigenciar lo que es el informe ganadero y todas las charlas que hace los días jueves en Canal Rural hablando sobre la temática y la proyección de lo que es el mundo del ganado y carnes. Después va a haber temas referidos a sanidad o de ganado de cría, todas las novedades y manejo sanitario va a estar a acuerdo por el disertante, el doctor Germán Cantón, que es un especialista en esta temática. Después va a haber algunas actualizaciones de una temática que siempre es gravosa a nivel de la Cuenca de Salado, que es la fetucosis, que se llama petigroso ingeniero Petigroso Lucas, que es el especialista en este tipo de las novedades del tema de fetucosis. También es otro aporte muy grande y un esfuerzo de poder traer especialistas en lo que es en calidad de reserva forajera y todo lo que es reserva forajera, que es el ingeniero Federico Sánchez, el cual es un especialista a nivel nacional sobre esta temática. Bueno, también entre todo esto, la agroindustria también aportó un especialista, Juan Elizalde, que también conoce mucho sobre lo que es toda la parte de cría, recría y todo lo que es el mundo ganadero. Bueno, creo que es un esfuerzo que vale la pena aprovecharlo, la gente que quiera asistir, o los ganaderos que quiera asistir, o cualquier persona que quiera asistir a ella, tiene tres puntos para anotarse, que es en la agencia de INTA, en la asociación rural y en la Secretaría de Producción. Con tal de conectarse con nosotros, podemos dar todo tipo de información. Bueno, se va a hacer un precio anticipado, como para que sea barato, de 150 pesos, y el día de la charla o sobre la fecha de la charla, ya va a tener un valor de 250. Creo que es una jornada que trae mucha actualización sobre esta temática y que es un momento especial en lo que es la mesa de ganados y carnes a nivel de país, como para tener un gran futuro. Entonces, bueno, es una herramienta que se acerca y se acerca a todo lo que es la novedad del mundo ganadero.